Aquí estoy, confundido, llorándonos como no soy el mismo, entiendo que, que el amor no es real, primero uno tiene que querer pa' mal. Yo te amo, no es lo mismo que un te quiero, yo te quiero, no es lo mismo que un te amo, girl, el amor es así, siento que te quiero desde que te vi, me enamoré de una nena que vi una vez, una nena que partió mi corazón en tres, y ya tuve esto que es amar a ciegas, lo mucho que te duele cuando más te entregan, porque con mis sentimientos juegas, el amor es un jardín, se muere si no lo riegas, baby, me falta tu amor, me falta tu cariño, también tu calor, y aquí estoy, confundido, llorándonos como no soy el mismo, entiendo que, que el amor no es real, primero uno tiene que querer pa' mal. Yo te amo, no es lo mismo que un te quiero, yo te quiero, no es lo mismo que un te amo, girl, el amor es así, siento que te quiero desde que te vi.